Para comenzar, fue el personaje que utilizó más atuendos en la serie, pero si a eso le sumamos que se trataba solo de marcas elegantes para complementar el estatus que intentaban plasmar, también implicaba una dificultad extra. Por fortuna varias marcas quisieron colaborar con la historia y presentaron sus colecciones de ropa para que fueran parte del drama. Se dice que cuando se tomó la decisión de crear la versión coreana de esta historia, se pensó que Voice Over Flowers podría ser la adaptación donde el personaje secundario finalmente se quedara con la chica, lo que le quitaría el protagónico a Junkyo. Pero en el resultado final vemos que dicha decisión no fue tomada. ¡Gracias!